Poco a poco vamos avanzando en esas fiestas. Nos hemos anticipado bastante a las del siguiente pueblo invitado aquí a los estudios de Onda Medina y de Telemedina Canal 9. Les hablamos de la localidad de Torrecilla que nos adelantamos como les decimos porque llegan justo cuando estemos nosotros en plena Semana Renacentista. Ellos nos proponen las fiestas de San Ginés y en vistas aquí vamos a tener una semana coincidiendo entre las fiestas de Nuestra Señora de Asunción, que son el próximo día 15 y que estamos ya disfrutando de la Semana Renacentista. Hemos decidido adelantarla bastante, sobre todo con los invitados e invitadas, porque casi vienen a la par chicos y chicas, casi, casi. Pedro Paredes, alcalde, muy buenas, bienvenido. Buenos días. También saludamos a Marta García que es la reina de este año, bienvenida. Omar Sánchez es el galán, bienvenido. Buenos días. Raquel Iglesias es la concejala de festejos. Hola. Y también tengo a Ismael Sánchez que es de la comisión de festejos, bienvenido. Oye, alcalde, mucha gente joven. Sí, sí, en esta época no nos falta. ¿Esto que es algo habitual? Bueno, usted dice en esta época del año, pero... En esta época, durante el resto del año, por desgracia, la gente joven cada vez hay menos en los pueblos. ¿Está usted, digamos, contento con el tema de la participación de la juventud de Torrecilla? Sí, mucho, mucho. ¿No es lo que es difícil a la hora, por ejemplo, de hacer la programación? No, al revés, colaboran bastante en todo lo que les pedimos, tanto las peñas como la juventud. Enseguida que se les dice algo, se ponen a colaborar con nosotros. Bueno, quiero hablar con la reina y el galán, porque antes de que nos empiecen a contar, tanto Raquel Iglesias, la concejala de festejos, como Pedro Paredes, el alcalde, incluso también Ismael Sánchez, de la comisión de festejos, ese programa, hay que les enfoque bien la cámara, reina y galán, porque antes de conocer esa programación, quiero que me contéis cómo os han elegido, a qué os dedicáis, los años que tenéis, y también un poco cómo se os pintan a vosotros las fiestas de San Ginés. La verdad es que nos lo propuso Raquel y dijimos que sí, porque es una experiencia que se te queda ya para toda la vida, ¿no?, ser reina o galán. Yo de todas formas ya lo quería ser y lo hago más que nada por mi familia, que hemos sido cinco nietos y ninguno lo ha sido y mi abuela le hacía ilusión. ¿Años que tenéis? Yo 20. Yo soy del 2017. Ajá, bien. Os quiero preguntar por la diferencia de edad, alcalde, porque otras veces siempre son los quintos, en este caso no. Bueno, el quinto de este año es que había pocos, más que pocos había uno y no estaba muy por la labor. Entonces, bueno, pues hemos tirado el resto de hacen la peña con él, con el quinto, pero pues hemos elegido a Omar y a Marta. ¿Pero lo ha elegido el ayuntamiento, las peñas o lo habéis propuesto vosotros, Raquel? Pues, bueno, este tema es un poco delicado en Torrecilla porque, bueno, nos cuesta un poquito que la gente se anime con lo divertido que es y yo les animo por ser una experiencia, la verdad, única. Yo fui reina en mi tiempo y es algo que es muy divertido y se te queda. Pero a las chicas sobre todo les cuesta un poquito, entonces nos toca un poquito buscar y, bueno, gracias, les agradecemos desde aquí su participación y seguro que se lo van a pasar estupendamente. Ahora que lo ha dicho Raquel, ¿qué tienen de especial las fiestas de San Gines? ¿Cómo se viven? ¿En las peñas? ¿Fuera de las peñas? ¿Qué es lo que más os gusta? Ahora que está el alcalde aquí presente. Es básicamente el ambiente, que estás siempre rodeado de gente que conoces y, pues, todo va fluido, no hay ningún problema nunca y siempre te lo pasas. ¿Pero qué es lo que más te gusta, tío, Omar? A mí, en especial, los festejos taurinos. Ah, mira, un torero. ¿Y Marta? Igual, igual. Y se vive en las peñas y fuera de ellas. Por igual. Bueno, ¿de qué peña sois? Mi peña se llama Jaleo. Y yo, el capote. Ah, mira. Bueno, oye, ¿eh? Tengo de fiesta y toros esos nombres de peñas. Bueno, alcalde Raquel también o Ismael, vamos a desgranar ese programa de fiestas. Ya sé que queda unos pocos días, pero luego entramos, mira, usando el nombre de la peña de Omar, entramos en el Jaleo aquí, de la Semana Renacentista, y también uso el nombre de la peña de Marta, y luego viene el capote de San Antolín, y se nos olvidan el resto de fiestas. Alcalde, vamos a empezar a hablar de esas fiestas de San Ginés. Presupuesto, y sobre todo, ¿se ha optado por discos movidas o por toros? ¿Qué se lleva más el presupuesto? A la par, más o menos. Este año tenemos dos macrodiscotecas, una es Escarlata, que viene el día del pregón, el día 23, y la otra es Royal, que viene el sábado 26, después del Toro del Cajón, que tendremos a las 11 de la noche, y luego viene una orquesta de Despacito Show, que viene el día 24. Y bueno, entre las tres, los toros al final no es que se lleven todo el presupuesto, pero se llevan una gran parte, sobre todo por todo lo que está alrededor de los toros. Veterinarios, médicos, ambulancias, permisos, seguros, al final es lo que más se lleva del presupuesto de festejos. Ahora me va desgranando usted del programa, pero le pregunto primero a Ismael y a Raquel, ¿cómo han sido los preparativos y sobre todo el tema del funcionamiento de la comisión de festejos? Ismael, Raquel, quien quiera. Bueno, yo te puedo empezar a decir, la comisión de fiesta siempre se empieza a plantear a principios de julio, le decimos a la gente que nos va a acompañar y nos va a ayudar, y ahora ya finales, principios de agosto, estamos ya a tope con las actividades, y bueno, Isma, cuenta algo de lo que hacéis. Pues nada, juegos para los niños, para el chis, frontón, bueno, para los mayores también, cartas, tute, de todo, así un poco, para todos juegos tradicionales, calva, tanga, rana. La verdad es que luego casi no queda ningún hueco, cuando planteamos el mes de agosto, ya digo, principios de julio, el mes de agosto entero, nos vemos ahí un poco cuadrando días, porque está todo, la verdad es que casi todos los días tenemos alguna actividad, bien sea para niños, para mayores, y la colaboración de la gente, pues es espectacular, siempre tenemos muy buena acogida, y no nos podemos quejar. Porque sí que tenéis programa de pre-fiestas. Sí, sí, sí. ¿Semana cultural o pre-fiestas? No, no, pre-fiestas, o sea, no es una semana cultural en sí, porque ya digo que es casi todo el mes, una vez que empieza agosto, ya todos los días tenemos una actividad, y sí que se anuncia en el pueblo, en Facebook y demás, todo lo que tenemos, y la gente se va apuntando, otras cosas no hace falta, bueno. ¿Por ejemplo, qué tenéis? Pues mira, estos días está con el frontón infantil, ya hemos terminado pádel infantil, estamos también con el parchís, la semana que viene, ya justo pre-fiestas, empiezan casi todas las actividades para los mayores. El parchís adultos en Torrecilla es algo como institucionalizado, es, vamos, el campeonato por excelencia, y luego están los juegos de cartas con... Sí, es curioso, pero sí, sí, allí todo. Del juego de cartas y del chinchón y todo esto, al parchís en Torrecilla. Sí, sí, el parchís en Torrecilla es algo que... Esto no lo entiende nadie. Ganar el parchís es algo mítico. Y bueno, luego ya justo antes de fiestas tenemos la gincana para las peñas, que eso también es una cosa muy tradicional y a la que todo el mundo se apunta y se nos lo pasamos súper bien, y bueno, actividades variadas todos estos días. ¿Y de cara a antes de fiestas? De cara a antes de fiestas tenemos el sábado 19 un día del deporte, luego el día 22 es el día infantil y el lunes será la gincana, la gincana por peñas. Todos esos días hay actividades. ¿En el día del deporte, por ejemplo, qué tenemos? Pues tenemos zumba por la tarde, con una exhibición de pelota a mano también por la tarde en el frontón, y por la mañana hay aqua gym en la piscina, que el año pasado fue el primer año y fue un éxito total. Entonces vamos a repetir, fue muy divertido y vamos a repetir. Las cosas que están bien, a lo mejor muchas veces es mejor no tocarlas. Bien. ¿Las fiestas empiezan el 23? Sí. 23. Ahora me cuenta el programa. ¿Vosotros habéis hecho aqua gym? Yo el año pasado lo hice. Sí. Y lo edito. Yo no, yo no. Yo me senté en una sillita al lado a ver. Muy mal, muy mal. Este año tienes que pringar con el aqua gym. Eso, eso. Este año me tocará pringar más. Porque lo que sí que veo es que sois participativos. ¿Estáis viviendo en Torrecilla o estáis fuera? Yo el mes de agosto le vivo en Torrecilla y a finales de julio también le vivo en Torrecilla con mis abuelos. Pero el resto del año no. El resto del año vivo en Valladolid. ¿Y tú, Marta? Yo soy de Valladolid, pero estoy estudiando ahora en Valencia. Y en agosto sí que suelo ir todo el mes a Torrecilla. Bueno, que esto es lo que suele pasar, alcalde. Eso es. Que todo el mundo vuelve por las fiestas. Bueno, llevamos unos años que desde que tenemos la piscina, el mes de julio y el mes de agosto, la población sube un montón. Es decir, es de los pueblos de alrededor, yo creo que será el pueblo que más cambia su estructura. Es decir, pasamos de ser 260 o 270 empadronados a cerca de mil ahora y a partir de ahora mil y pico. Bueno, empecemos con el programa, alcalde. Vamos a desgranarle poco a poco. No sé si tiene que echar manos o se lo sabe ella de memoria. Bueno, si no me pones un aprieto, me lo sé más o menos. Venga, pues empezamos por el día 23. El día 23. Bueno, el día 22 ya tenemos, que también son pre-fiestas, pero tenemos el día de niño, que van a ir hinchables, hinchables de agua con el tobogán, tal. Luego tenemos encierro ecológico, que yo no sé de dónde sale tanto niño. Está lleno de niños la plaza. Es una cosa. Y luego ya pasamos al día 23, que tenemos la reunión de peñas en el frontón, que desde allí salimos con la charanga San Roque, vamos a recoger al Galán y a la Reina y vamos a la Plaza Mayor, donde tendremos el pregón de fiestas. Luego, a continuación, tenemos la Macrodiscoteca Escarlata. Y, bueno, luego siempre tenemos alguna actividad que alguna peña desinteresadamente nos ayuda y prepara unos chupitos para todos, algo de comer. Es decir, siempre tenemos alguna actividad después, a las 5 de la mañana o así. El jueves 24 tenemos el primer encierro a las 12 y media de la mañana. Quiero hablar del pregón. ¿El pregón se opta por una persona reconocida? ¿Lo da el alcalde? ¿Lo dan las peñas? ¿Cómo es ese pregón? Llevábamos unos años que lo estaban dando las peñas. Y este año hemos querido dar un poco de reconocimiento al coro de la iglesia de Torrecilla, que lleva muchos años cantando en la iglesia para todos los actos festivos, incluso para alguna boda y tal. Y hemos querido que lo hagan ellos. Y la verdad que están súper implicados. Han creado su propio grupo de WhatsApp. Están ahí todo el día cómo hacerlo, tal, no sé qué. Y creo que lo llevan bastante, digamos, que lo tienen ya hecho y que va a quedar muy bonito. ¿Es un acto institucional o es un acto más festivo? Hay de todo. Porque en otros pueblos incluso hasta se llega a sacar de las fiestas para convertirlo en algo más institucional. En otros pueblos directamente se hace ese pregón de forma más festiva o dando más protagonismo a ese colorido de las peñas. ¿En el caso de Torrecilla? Bueno, hay un poco de todo. Hay una parte institucional con las autoridades que nos acompañan, pero luego las peñas están deseando de que Vigados y Vasangines desencorchan la botella de champán y ellos están de fiesta como es normal. les da igual quién esté o quién no esté. Sí, nosotros sí. Nosotros al final van las autoridades a acompañarnos de los pueblos de alrededor o de Valladolid o de otros pueblos y nosotros sí que tenemos un poco más de cuidado en las formas. Pero las peñas no. Las peñas evidentemente están a pasárselo bien como tienen que ser. Porque proclamación como tal no hay. De Galani, sí, sí. El día del pregón. El mismo pregón ya es el acto de proclamación. Pregón y proclamación. ¿Tenéis que ir guapos? ¿O tenéis que ir de peña o cómo? Guapos, guapos. Guapos. Guapos van siempre, pero ese día... Ese día dejamos el traje de la peña para horas después, ¿verdad? Sí. Ya tenéis todo cerrado, supongo. Sí. No se asusten los padres que habrás tú la que se le cae encima ahora el primer día de fiestas. Nos habíamos quedado en el jueves 24 a las 12 y media el primer encierro. El primer encierro. Luego, por la tarde, vamos a tener toros en la plaza. Creo... Está como casi, casi confirmado, pero bueno, no voy a decirlo por si acaso. Van a ir... Va a ser una especie de desafío entre dos cortadores de moda. Y luego, por la noche, tenemos la orquesta que es Pasito Show. Cuando acabe la orquesta... Ah, bueno, también tenemos los disfraces después de los toros. Ajá. El concurso de disfraces que se llena... Es impresionante. Me gustaría que lo grabarais porque es que... Yo no sé de dónde sale tanta gente que se llena toda la calle. Todo el mundo colabora, todo el mundo se lo pasa bien, está de juerga... Es espectacular. Y luego, sí, luego tenemos la orquesta que es donde se dirán los ganadores del concurso de disfraces. Y luego, otra vez, porque todos los días tenemos alguna peña o varias peñas que colaboran en hacer alguna actividad, como te he dicho antes. En este caso, quiero hablar del concurso de disfraces porque me ha hecho mucha gracia porque dice, ¿no? El encierro ecológico en el día del niño, el tema de disfraces, ¿de dónde sale tanta gente? A ver si va a tener más población torrecida y el alcalde no se ha enterado. Yo no soy mentero, lo que pasa es que no están empadronados, que eso es el problema. No, nada, es verdad que más de la que podemos pensar porque el concurso de disfraces puede parecer algo así que la gente se disfraza menos individualmente y los grupos se lo curran muchísimo. Es algo muy chulo. El año pasado lo hicimos por primera vez por la noche. Nos acompañó muchísimo el tiempo porque el año pasado hizo un año espectacular. Este año cruzaremos los dedos. Salió muy bien y fue muy divertido. Todo el mundo en la plaza haciendo como su show y tal y la gente de la discomovida, en este caso el año pasado, eligió el ganador y fue muy divertido y hay muchísima gente disfrazada. Es muy, muy chulo. Bueno, nos habíamos quedado en la discomovida de pasito a show En la orquesta, sí. En la orquesta. Luego nada, luego ya viene el día 25 que es el día del patrón de San Ginés. Tenemos la misa y la procesión por la mañana. Por la tarde a las 8 tenemos el encierro por las calles y a continuación a las 12 tendremos la exhibición de cortes con los cortadores que nos traiga la empresa que lo organiza. El año pasado estuvo fenomenal, fenomenal. La gente quedó encantada y fue, la verdad que vino muy buena gente y quedó la gente encantada. Antes de del encierro que se me ha olvidado, vamos a tener una novedad que es Tu Peña me suena en la cual estamos pidiendo la colaboración de todas las peñas para que bueno pues o en grupos o individuales o como quieran pasar un buen rato yo creo que va a ser de risa y de y de pasártelo bien sobre todo pues cada uno que imite a quien quiera de cantante bueno. Sí, un poco un poco en relación a esta afición a los disfraces que hay en Torrecilla pues ya un poco nos quedaba un huequecito y como somos de cerrarlo todo y que nadie pueda descansar en fiestas pues se nos ha ocurrido esta idea a ver si sale adelante y la gente se implica y nos lo pasamos bien porque puede ser muy divertido la verdad. Más alcalde. Después de lo de Tu Peña me suena. Después de la exhibición de Cortes nada más acabar una cosa que ya se ha quedado en el pueblo para siempre hay una peña que nos da siempre sopas de ajo entonces según se sale de la plaza de Toros vamos a esa peña que pilla al lado y desde ahí empieza la... ¿Cómo se llama? Sin sentido. Ah, vale. Y desde ahí sale la charanga que va recorriendo las calles y hasta las cinco de la mañana. Sí, más o menos. También iremos ese día a otra actividad de otra peña también bastante institucionalizada que es la caipiriña que nos dan una peña llamada Tales Extramótica que está buenísima y ese año tenemos vamos a hacer las dos cosas seguiditas. Sopas de ajo y después caipiriña no sé qué tal sentará. Madre mía, más de uno se puede levantar para el Tarnic. Alcalde, ¿qué más? El día 26 tenemos la entrega de premios el sábado por la mañana y luego posteriormente por la tarde tenemos toros en la en la plaza y por la noche a las 11 de la noche tenemos dos toros del cajón y a continuación la Macrodiscoteca Royal. Lo que sí que estoy viendo es que aquí he parado Macrodiscotecas con orquestas. No, no. No, más el primer orquesta Pasito Show y luego viene Macro Escarlata por un lado y por la otra viene Royal. Vale, vale, vale. Pensé que la primera era orquesta. No, vale. Día 26 Día 26 ¿Tienen permiso para el tema de las Macrodiscos para alargarlas en el tiempo? Porque sabemos esa ley de ruidos que a lo mejor depende también sobre los pueblos pequeños o no? Bueno, de momento no hemos tenido problemas nunca los vecinos ¿Hasta qué hora tienen permiso? Hasta las 5 5 A las 5 adiós muy buenas Adiós muy buenas Vale Más Luego nada luego el día 27 Día Taurino por excelencia encierro a caballo a las 10 y media a las 7 tenemos soltamos un encierro con todos los toros que han estado durante las fiestas que es el único encierro que los toros digamos que ya están ya están corridos los demás son todo con toros con toros nuevos y por la noche tenemos vaquillas a beneficio de la de la Virgen del Carmen El tema de toros ¿Cuántos toros? Ganaderías ¿Cómo se han movido? 7 toros 7 toros Siempre tenemos 7 toros El tema de los encierros camperos ¿no le reclaman más los caballistas? Más Más encierros camperos Por el campo por el campo me refiero No No Sobra con lo que hay Sí Tampoco da el presupuesto para mucho más No pueden pedir mucho más Pero si tuviera más presupuestos ¿y qué lo haría? Sí, claro Si tuviéramos más presupuestos a lo mejor otro encierro de caballo sí pero el año pasado ya nos quitamos un encierro por las calles ¿No tienen traca final? No Tenemos la Allí En torrecilla nunca hay problemas entre ellas Siempre participan en todas las actividades que les proponemos en todos los actos acuden o sea no es que nada se quede desierto toros y no vaya nadie no en todos los actos en todos los actos hay gente y luego a la hora de tener local a veces sí hay problemas si una peña pierde su local de referencia a lo mejor cuesta encontrar porque hay poco poco lo que lo que se puede dejar pero bueno de momento todo el mundo tiene su sitio y lo pasan bastante bien Alcalde ya para terminar le pregunto lo que le he preguntado a todos los alcaldes ¿nos puede poner al día un poco torrecilla inversiones futuras ya fuera de fiestas inversiones futuras ¿se han hecho algo importante este año en la localidad? Bueno hemos rehabilitado unas fuentes del año 1857 las fuentes del Tío Bole que han quedado bastante bien se ha rehabilitado la parte de la de la ermita el tema del retablo eso lo ha hecho también la cofradía de la de la Virgen hemos reparado varias calles hemos hecho hemos hecho el punto limpio cuando nos han cerrado el vertedero y como próximos proyectos pues sí tenemos en mente un proyecto que es alumbrar el paseo del Carmen que es por donde va todo el mundo y ese es nuestro proyecto para el año que viene Muchas gracias a los cinco por haber estado con nosotros y felices fiestas de San Ginés Muchas gracias Gracias a todos invitados Gracias Gracias Gracias